¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para todos nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio que se emite habitualmente los miércoles a las 8 de la noche por Telemedellín Aquí TV. Muchas gracias, insistimos en preferir este espacio de opinión. Y en un programa de opinión tenemos temas interesantes, coyunturales, que generan polémica y debate en muchas oportunidades y también tenemos, por supuesto, invitados para que nos ayuden a analizar estos temas. Recientemente la Administración Municipal lanzó una estrategia, una campaña que tiene que ver con la objeción de conciencia. ¿Qué significa esto? Objeción de conciencia, de eso vamos a hablar esta noche aquí en el programa, pero vamos a aclarar un poquito lo de la estrategia de la Alcaldía, de la Administración Municipal, acercarse a los jóvenes que están en proceso de incorporación en el Ejército para enseñarles esto de la objeción de conciencia y cuáles son las razones que pueden ellos argumentar para negarse, mediante esta objeción de conciencia, a prestar el servicio militar. Campaña de acercamiento para que ellos conozcan cuáles son sus derechos y los hagan válidos. Acompañamiento que también ha ejercido de otra manera la personalidad de Medellín, recibiendo sobre todo las quejas y las inconformidades que hay por parte de la población de jóvenes cuando se trata de arbitrariedades e irregularidades. Y hablaremos también, por supuesto, con los consejeros municipales de la juventud que tienen mucho que decir sobre este asunto. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Quiero comenzar precisamente con la Presidenta del Consejo Municipal de la Juventud, Valeria Díaz, a quien le agradecemos que nos acompañe en esta oportunidad. Gracias, Valeria. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Y para mí es un gusto poder hoy estar aquí, no solamente representando a los consejeros, sino la voz de los jóvenes de la ciudad. El Secretario de la Juventud, Santiago Bedoya, también nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a la mesa. Y un saludo a todos los televidentes. Es muy gustoso de abrir este diálogo que ya hemos tenido en otros escenarios institucionales, ahora más ciudadano y un poco más público. Y el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, también nos acompaña. A él le agradecemos por su presencia. Germán, buenas noches. Un saludo a ti. Un saludo a la Presidenta de los CMJs, al señor Secretario de la Juventud. Y muy, muy, pero muy contento de estar en ese espacio para poder hablar acerca de la cuestión de conciencia, de todo el tema que ha sido polémico en la ciudad en los últimos años, por las batidas o regadas que realiza el Ejército en la ciudad de Medellín y que son totalmente prohibidas. Así que es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Vamos precisamente, personero, a mostrarles a nuestros televidentes y a ustedes una nota preparada por nuestro periodista Santiago Loaiza de Noticias Telemedellín que habla precisamente de esa campaña que inició la Alcaldía y también de esas denuncias a través de redes sociales sobre lo que usted mencionaba, personero, las batidas del Ejército, sobre todo en estaciones del metro. Aquí está la nota. En los últimos meses, a través de redes sociales, se han evidenciado denuncias ciudadanas que señalan que, especialmente en las estaciones del metro, el Ejército continuó adelantando las llamadas batidas que en Colombia fueron declaradas ilegales, frente a este panorama se adelantó una mesa interinstitucional. Sentamos una mesa interinstitucional, escuchamos la voz del Ejército, ellos están cumpliendo una labor institucional y constitucional y creamos un PMU para las irregularidades y arbitrariedades que ha funcionado bien y a través del cual hemos atendido unos casos. Teniendo en cuenta estas denuncias y el proceso de incorporación, ¿qué pasa con los jóvenes que por diferentes razones quieren acogerse a la objeción de conciencia? Iniciamos una campaña amplia de sensibilización para contarle a las juventudes qué es la objeción de conciencia, cómo pueden hacer uso de ella y en general también contarles de las rutas de atención para los casos críticos de arbitrariedad. Esta estrategia estará desplegada en diferentes puntos, principalmente en estaciones del metro, con el fin de que jóvenes, por razones religiosas, morales o de otra índole, puedan acceder a orientación clara para este proceso. ¿Qué piensan los jóvenes? A mí sí me parecería buena idea que uno escogiera entre si quiere ir al Ejército o no. Ya no tiene que ser un tema de obligación de que prestar o no, y más a este, como ya no hay un conflicto en general, entonces ya no se puede generar una obligación como tal. Eso es ser a cada persona, a su conciencia, si quiere o no quiere prestar el servicio militar. Luego de una reunión de la Mesa para la Prevención del Reclutamiento, redadas o batidas indiscriminadas, el Ejército se comprometió a no reclutar a los jóvenes, sino a citar e invitar a legalizar su situación militar, además de informar de las fechas para las jornadas de incorporación. En esa nota que acabamos de ver del periodista Santiago Loaiza, pues se resume, por un lado, secretario, lo de la campaña que están haciendo ustedes, esa estrategia de acercamiento con los jóvenes, también la Mesa Interinstitucional, que incluye a el Ejército, y aclarar allí, pausa para aclarar, que invitamos a gente de las zonas de reclutamiento del Ejército en la Ciudad de Medellín, por diferentes razones no nos pudieron acompañar en esta oportunidad, pero hubiéramos querido tener su punto de vista aquí en un programa de opinión. Les extendimos la invitación, repito, por algunas dificultades no nos pudieron acompañar. Y decíamos que en la nota hablaba el periodista Santiago Loaiza de la estrategia de la alcaldía, pero también de las denuncias que ha habido en redes sociales de las famosas batidas personero y de lo que piensan los jóvenes, por eso tenemos aquí a Valeria, para que en nombre de los jóvenes también nos hable sobre este asunto. Vamos a comenzar, antes de entrar de lleno, secretario, con el tema de la estrategia, hablar de objeción de conciencia, para que le quede claro a toda la audiencia de un programa de opinión de qué es lo que estamos hablando. Secretario, cuando hablamos de objeción de conciencia, en este caso del Ejército, ¿a qué nos referimos? Precisamente nos estamos refiriendo, en primer lugar, a un derecho fundamental que se explica en el artículo 18 de la Constitución, que aduce la libertad de todos los ciudadanos colombianos de tener libertad de conciencia, de tener sus propias creencias y su propia forma de pensamiento. Ese derecho es fundamental, está garantizado por diferentes sentencias y a su vez es una base, un pilar de lo que se ha llamado el Estado liberal y el Estado democrático, el respeto a la diferencia de pensamiento, el respeto a la diferencia de conciencia y de creencias, y en ese sentido se protege no sólo respecto al servicio militar obligatorio, sino en las diferentes esperas como de la vida democrática. ¿Cómo hacer, secretario, para que no se tome esto de la objeción de conciencia como una forma de evadir el servicio militar obligatorio, que es, como lo vamos a hablar un poco más adelante con Valeria, que se ha reunido también con los militares, pues es un derecho, una obligación, perdón, que tienen los jóvenes de prestar el servicio militar, ¿cómo hacer para que no se tome como que están evadiendo el compromiso? Listo, hay varias claridades. La primera es que el servicio militar, en sentido estricto, no es obligatorio en tanto hay varias exoneraciones y varios mecanismos que te exoneran de hacerlo. Lo que sí es obligatorio es la definición de la situación militar, y es una obligación de todos los varones colombianos hasta aproximadamente los 50 años, incluso ya no estando en etapa de reclutamiento. Esa obligatoriedad no la estamos buscando evadir realmente, estamos cumpliendo un vacío constitucional, porque la Corte en diferentes sentencias también ha llamado al Estado colombiano a sensibilizar e informar a las comunidades sobre este derecho fundamental. Nosotros reconocimos en nuestro análisis jurídico ese vacío de sensibilización, y a su vez también reconocimos que un poco la angustia o la ansiedad que los jóvenes habían manifestado por la presencia de unidades operativas del Ejército en las estaciones del metro y otros escenarios de ciudad, y también ciertas denuncias sobre arbitrariedad, también hablaban de un espíritu de no violencia dentro de la juventud de la ciudad. Hay una juventud que cada vez más se rechaza como parte de la guerra y como instrumento de la violencia. Entonces, en esa ruta reconocimos que hay una gente, una capacidad, una población que no está dispuesta a participar de la guerra y le acercamos un mecanismo a través de llenar un vacío constitucional. Porque también ahí habría la pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente conocía el mecanismo antes de la campaña? ¿Cuántos de los ciudadanos realmente saben cómo utilizarlo? Nosotros no queremos crear una falsa expectativa, una expectativa muy amplia, una promesa para los jóvenes. Realmente sabemos que es un proceso arreglado, que se desarrolla en juntas y a través de unos mecanismos específicos y queremos que los jóvenes conozcan al menos ello. Personero, digamos que esto de la oposición de conciencia se aplica en determinados casos, por cuestiones religiosas, morales, no sé, ideológicas. Hay digamos que algunos argumentos que pueden esgrimir los jóvenes para decir yo no quiero prestar el servicio militar, pero usted me lo mencionaba antes de entrar al aire de denuncias que han circulado por diferentes medios sobre las llamadas batidas que hace rato se supone que no se debían realizar. ¿Se tenían que citar a los muchachos, digamos que a las zonas de reclutamiento, para que allá sean incorporados, pero no hacer las batidas? ¿Todavía vemos eso aquí? Bueno, efectivamente en la ciudad de Medellín es preocupante que se sigan presentando las batidas o regadas por parte del ejército. Exactamente el día 7 de este mes, entre las 9 y 11 de la mañana, recibimos quejas de ciudadanos a través de nuestras redes sociales sobre la existencia de un puesto móvil del ejército en el cual estaban montando jóvenes a un camión y ese camión estaba sin placas. Inmediatamente nosotros reaccionamos con parte de nuestros servidores para conocer del asunto, hicimos la denuncia pública y recaudamos la información para esto, ponérselo en conocimiento de la Procuraduría, porque están ocurriendo dos cosas aquí que son muy preocupantes. Por un lado, está el ejército violentando un derecho fundamental, como lo ha dicho ya el secretario de la Juventud, y una prohibición que ya la Corte Constitucional ha desarrollado en distintas sentencias, pero para mí la sentencia HITO, la sentencia madre, es la SU-108-2016, y aparte de eso, está incumpliendo los compromisos a que llegamos en la mesa, que realizamos distintas instituciones. Ya unos 8 días antes de que se presentara esa batida que nosotros denunciamos, Valeria, había ocurrido que nos hayamos sentado y le hemos dicho al ejército, no lo haga más, ahí el secretario de la Juventud nos acompañó a eso y ellos se comprometieron que nunca más ocurriría en la ciudad de Medellín este tema de las batidas, no obstante, sigue ocurriendo. Como lo ha explicado de manera muy clara el secretario de la Juventud, existen unas causales en las cuales se puede amparar a un ciudadano para no prestar o no definir su situación militar, no prestar el servicio militar, y entre esas está la objeción de conciencia. Y yo quiero aprovechar para aplaudir la actividad que está desarrollando la Secretaría de la Juventud, esa actividad formativa y educativa para que los jóvenes sepan cómo reclamar el derecho y cómo ser objetores de conciencia. Porque desde la prisionería y especialmente el suscrito, tenemos una filosofía y es que la mejor manera de defender derechos es a través de la educación. Una ciudadanía formada que sepa cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos, definitivamente hace mucho más fácil de que esto no se pueda violentar. Queremos escuchar a los jóvenes, por supuesto, representados por Valeria Díez, que es la presidenta del Consejo Municipal de la Juventud. Hablábamos antes de entrar al aire también sobre los acercamientos y reuniones que ustedes han tenido con la gente de las zonas de reclutamiento. Digamos que entender un poco lo que ellos hacen sin justificar lo de las batidas, pero sí lo de las cuotas que ellos deben cumplir, porque el mando se los exige de reclutar cierta cantidad de jóvenes para que vayan a prestar el servicio militar. ¿Cómo ha sido ese acercamiento de los jóvenes con la zona de reclutamiento? Bueno, nosotros desde el Consejo Municipal de la Juventud tenemos una tarea y es poder ser veedores de que los derechos de los jóvenes se respeten. Y por eso hemos decidido citar a una sesión extraordinaria para poder hablar del tema y poder citar a actores importantes de la situación que se ha venido presentando en nuestra ciudad y preguntarles qué es lo que está pasando y cuáles son esas posiciones. Yo soy la encargada de enviar las invitaciones y por ese motivo tuve una comunicación cercana con varias de estas personas de militares que están en el proceso y realmente escucharlos a ellos también a nosotros nos hace pensar que ellos tienen unas metas y ellos tienen unas jornadas de incorporación y deben cumplirlas. Y digamos que ven la figura de objeción de conciencia y todo lo que Secretaría de Juventud ha venido avanzando como un tema de coartar esas metas que ellos deben alcanzar. Pero hay algo muy importante y como en el derecho porque soy estudiante de derecho las formas son muy importantes porque el equivocarse en las formas o en los procedimientos puede generar vulneración de derechos humanos y a nosotros nos interesa defender eso que los jóvenes no sean más digamos coartados que su libertad no se vea truncada que ellos puedan tener su proyecto de vida de acuerdo a como lo quieran tener y que efectivamente puedan hacer uso de la figura de objeción de conciencia y de una u otra manera esta figura sea respetada porque ya hablamos mucho de la ley y es algo que como abogada uno tiende a basarse en sentencias en artículos en la constitución pero el hecho de que hoy el servicio militar no pueda entenderse como obligatorio pero que en la realidad nosotros veamos que las formas y las situaciones que se presentan no corresponden al actuar de la ley entonces debe ser preocupante para nosotros porque en realidad prima la realidad sobre la forma la forma que está en el papel se queda en el papel y entonces los jóvenes no ven garantizado ese tema de la objeción de conciencia ahora dentro de las excepciones nosotros encontramos que hijos únicos que estudiantes en este momento no pueden ser reclutados que personas que no sean aptas físicamente personas víctimas del conflicto armado pero también hemos tenido ocasiones en las que ciertas personas que tienen excepciones igualmente son abordadas e incluso incorporadas a estos procesos de manera que no debería ser correcto entonces ahí nosotros vemos una clara vulneración de los derechos y como defensores de los derechos de los jóvenes también aplaudimos todo lo que se ha venido haciendo con esa mesa que se promovió para poder sentarse para poder dialogar pero también es importante ver la otra cara de la moneda y por eso nosotros quisimos poder también hablar con ellos y ellos sí me llamaban me llamaba mucho la atención un llamado que hacían y era a que los medios de comunicación pudieran también ser muy responsables en el manejo porque luego de ellos estudiar los casos que se habían presentado con este camión que supuestamente fue al lugar de los hechos incorporó se demostró incluso que estos jóvenes no habían sido tomados por la fuerza entonces es muy problemático y preocupante porque a veces salimos muy rápido a denunciar pero no nos enfocamos en el fondo y en la importancia que hay de escuchar a los dos actores pero pila siempre defendiendo los derechos humanos importante lo que dice Valeria Personero y Secretario porque eso es como la posición que tiene el ejército frente a casos como los que usted nos mencionaba hace un momento incluso me gustaría hacer como énfasis en uno de los puntos que toca Valeria y es el diálogo institucional y la relación de respeto que queremos trabajar partió también de la convocatoria de la mesa pero en general hemos buscado espacios de diálogo constante con el ejército nacional porque también entendemos que ellos cumplen unos fines constitucionales precisos y están cumpliendo unas metas de trabajo lo que entendemos es que si mantenemos ese diálogo por ejemplo la mesa dio origen a un PMU especializado para atender este tipo de irregularidades y arbitrariedades de la manera más oportuna y rápida y en medio de todo a pesar de que no se dejan de presentar las irregularidades lamentablemente a costa de la libertad de muchos jóvenes en el territorio al menos 31 alertas hemos recibido en nuestro sistema de alertas tempranas que trabajamos de manera articulada con personería para hacer verificación y seguimiento a los casos el PMU y el diálogo institucional nosotros queremos ser muy enfáticos en que queremos una relación respetuosa con el ejército nacional pero una relación que también sea recíproca en las respuestas y en la información por supuesto por supuesto y yo me refería a este punto que tocaba Valeria digamos la explicación que da el ejército a ustedes sobre lo que ocurrió en el caso específico por eso los invitamos queríamos que ellos estuvieran aquí y nos dieran su versión de lo que está pasando de cómo adelantan ellos esas investigaciones ante las irregularidades o arbitrariedades que se puedan detectar y que se puedan denunciar a través de la personalidad también pero insisto lamentablemente no pudimos contar con su presencia aquí igualmente tienen el espacio abierto para cuando quieran venir a contarnos qué es lo que está pasando con esto Personero ¿por qué si se habla de una mesa interinstitucional donde el ejército también está incluido y digamos que se hace una mesa para dialogar para llegar a acuerdos y compromisos por supuesto y nos decía el secretario no deben volverlo a hacer usted también lo decía la idea es que ese tipo de procedimientos como las batidas prohibidas hace rato no se vuelvan a presentar pero vuelven y ocurren qué es lo que está pasando ahí ¿actúan como ruedas sueltas algunos de estos militares o es que viene la orden de más arriba qué puede pasar allí? Bueno en la mesa que desarrollamos hace ya tres semanas secretario tres semanas aproximadamente yo fui enfático exactamente en eso y en decirle al ejército que no estaba bien que hiciéramos mesas sobre mesas compromisos sobre compromisos cuando quiera caer en los límites constitucionales si bien debe existir una articulación entre las entidades tal como lo ha dicho Valeria existen unos límites constitucionales que hay que respetar no es posible que el ejército espere que la personería reaccione que el CMJ reaccione que la Secretaría de Juventud reaccione de Procuraduría de Reacciones para que cumpla una norma es un deber constitucional y saben ellos que están en el marco de la comisión de una falta disciplinaria que puede ser sancionada por parte de su ente disciplinario que es la Procuraduría General de la Nación realmente lo que falta es compromiso yo tengo que decirlo y falta compromiso y prueba de ello es que hoy no han estado aquí es muy interesante yo soy absolutamente respetuoso con el ejército hemos hablado y hemos trabajado temas conjuntos en materia de derechos humanos pero en este caso específico no existe compromiso del ejército en dejar de realizar estas prácticas la explicación que recibimos ese día fue que como era una entidad tan grande seguramente algunos jóvenes hacían esa práctica y sin la autorización de un jefe de una autoridad superior y no creo esa versión realmente aquí alguien está dando la orden alguien está dando la orden estoy absolutamente convencido que si los altos mandos militares dan órdenes del cumplimiento estricto de esa prohibición legal y de respeto a ese derecho fundamental seguramente esto no vuelva a ocurrir Valerio usted mencionaba que obtuvo una respuesta por parte de la persona con la que usted se comunicó de la zona de reclutamiento para explicar el caso específico que nos ocupa esa denuncia del camión que se llevaba a estos jóvenes y usted nos decía ellos dijeron al final no se llevaron a ninguno pero el hecho de que no se lo lleven no significa que el procedimiento no se haya hecho de manera que no se debería hacer como lo dice la ley ¿qué pasa ahí entonces? ¿eso significa que si no se llevan a alguien es suficiente y podamos seguir haciendo las batidas hay algo muy importante hay que mencionar y es que con un abuso o un atropello solo un joven es suficiente no necesitamos digamos un caso de cientos de jóvenes denunciando y creo que eso debe despertar las alertas y ponernos a nosotros en la tarea de decir ¿qué está pasando? y hacer un llamado y así como se ha venido haciendo con la mesa y todo el tema pero está claro si en esa mesa se generan pactos y son incumplidos debe haber de una u otra manera un control una sanción y más porque creo que ellos tienen una responsabilidad mayor ellos conocen la ley y saben lo que están haciendo saben cuáles son esos límites y por eso habla ahorita de lo importante de las formas porque cuando nosotros si respetamos las formas por cumplir una meta que de pronto es a lo que ellos digamos le tienen la presión o sienten que que es digamos conflictivo para ellos la figura de objeción de conciencia cada joven tiene la libertad de hacer uso de sus derechos y es importante que tomen decisiones informadas por eso yo aplaudo significativamente la tarea y desde el CMJ también lo queremos hacer poder tener unos unos foros con los jóvenes para explicarles este tema de la figura de objeción de conciencia y más porque a veces los jóvenes como no tienen información de esta figura entonces no recurren o no recurren al proceso adecuado y a la final terminan siendo incorporados ahora cuando tú recurres a esta figura luego de un proceso larguísimo te la prueban y te entregan una tarjeta militar pero es una tarjeta militar provisional que de una u otra manera no define 100% la situación entonces es un llamado también a que nosotros dentro del vacío podamos hacer acuerdos con las fuerzas militares pero también acuerdos de hacer llamados y elevar peticiones y solicitudes para que cada vez haya más esclarecimiento conocimiento información y que esté eso al alcance de los jóvenes de la ciudad que ellos puedan tener la libertad de decidir si se incorporan o no que los procedimientos sean adecuados que las formas sean adecuadas pero que la información esté siempre a la mano muy bien es momento de hacer una pequeña pausa pero en segundo regresamos para seguir hablando con nuestros invitados de esta noche sobre objeción de conciencia ya volvemos gracias por continuar con nosotros aquí durante la pausa seguimos hablando del tema la conversación sigue por supuesto y vamos a ponerlos a ustedes al día de lo que estábamos hablando versiones del ejército por supuesto de lo que ocurrió con los casos estos de las llamadas batidas insistimos prohibidas hace mucho rato pero de todas formas que se siguen realizando teníamos la esperanza de tener la versión de la gente de la zona de reclutamiento porque hay varias zonas aquí en Medellín de reclutamiento algunas de ellas que nos acompañaran para explicar esos casos puntuales y en términos generales hablar de qué es lo que está pasando y cómo se hacen esos procedimientos lamentablemente no pudimos contar con su presencia pero aquí están insistimos las puertas abiertas para que ellos vengan y nos expliquen en su momento personero ustedes reciben denuncias constantes sobre esto han recibido varias quejas sobre lo que se llama como las batidas que hace el ejército bueno yo creo que en el transcurso del año es muy constante que se presenten este tipo de denuncias hay fechas especiales hay picos en los cuales se presentan más denuncias como estamos en esta fecha en la cual están en jornada de incorporación en el ejército pero recibimos constantemente estas denuncias y siempre nuestros servidores y servidoras tienen que acudir a los batallones para poder hacer garantía de derechos de estos ciudadanos de estos jóvenes yo quiero también aprovechar para aclarar algo yo estoy absolutamente convencido que ni el CMJ ni la Secretaría de la Juventud y menos personería tienen algo en contra del comandante del ejército en contra del comandante de incorporación en contra del ejército sino frente a la garantía de un derecho aquí hay un derecho que hay que garantizar y es el derecho a que una persona pueda ser objetor de conciencia y a poder reprochar los métodos como lo ha dicho Valeria las formas en que están haciendo la incorporación no es posible que por el hecho de cumplir con unas metas que tienen que cumplirlas ellos tengan que violentar derechos aquí todos y nosotros las autoridades somos llamados a respetar de manera celosa de manera estricta los derechos fundamentales y no solo puede estar en cabeza de nosotros como personería que somos una entidad que se encarga de la promoción y garantía de los derechos humanos tiene que estar en cabeza del ejército tiene que estar en cabeza de la Secretaría de la Juventud en cabeza de los CMJ en cabeza de los medios de comunicación entonces ese es el llamado que le hacemos al ejército para que esta práctica no se realice reitero estoy absolutamente convencido que si el ejército los mandos militares le dicen a cada uno de sus miembros a cada una de sus patrullas sobre la prohibición de este tipo de prácticas seguramente esta no vuelve a ocurrir en la ciudad de Medellín ni en ninguna parte de Colombia el secretario de la juventud de Santiago Bedoya usted lo decía al principio no estamos promoviendo que la gente no vaya al ejército porque habrá gente que quiera ir no es lavarle el cerebro a los jóvenes para que digan todos que van a objetar y que esas son sus razones para no ir allá se trata de que el que quiera hacerlo conozca el mecanismo conozca digamos que ese argumento que tienen a la mano lo conozca bien y lo sepa utilizar y logre el objetivo final no es campaña en contra de la incorporación absolutamente no hay varios incluso argumentos que te puedo dar para demostrarte que no en primer lugar nuestra campaña va un poco más allá de la sensibilización de la objeción de conciencia también hay un todo un esfuerzo por sensibilizar en lo que consiste el servicio militar obligatorio que ya definimos es como un deber que no necesariamente es obligatorio entonces también explicamos el proceso de inscripción y todo lo que deben de tener en cuenta los jóvenes para desarrollar su proceso de definición de situación militar además otro argumento que te podría dar es que realmente la información de sensibilización no ha llevado a una lluvia masiva de asesorías o una creación de una oficina alterna entre la Secretaría de Juventud para el desarrollo redacción de derechos de petición no hemos recibido unas cuantas llamadas y comunicaciones a través de nuestra línea WhatsApp realmente 100 si tenemos en cuenta que hemos entrogado o sensibilizado más de 5 mil jóvenes ya en lo que va de la estrategia es una cifra muy pequeña realmente 100 jóvenes que precisamente han reconocido las características fundamentales de la objeción y como cumplen con diferentes requisitos que les podrían hacer permiso que les podrían dar esa ejecución se han acercado a la Secretaría a través de nuestros medios para ahondar más en la pedagogía realmente es como lo decía el personero un ejercicio de sensibilización en torno a un derecho fundamental que no se había desarrollado que incluso hay que decirlo hay un vacío de voluntad jurídica para desarrollarlo a través de una ley es decir la corte también invita al legislador a crear una ley que regule la objeción de conciencia y es un proceso que no se ha desarrollado incluso mucho de lo reglado ha sido desde lo empírico y nosotros somos muy respetuosos de lo que viene desarrollando el ejército y de su labor de incorporación incluso entendemos que más del 80% de los jóvenes que prestan servicio militar lo realizan de manera voluntaria y sabemos que ese es un proyecto de vida que se ha posicionado en el país y que en algunas regiones responde también a la falta de oportunidades con eso no estamos absolutamente de acuerdo queremos que los jóvenes tengan oportunidades sobre todo porque esta Secretaría está concentrada en proteger la libertad de los jóvenes y si los jóvenes no están de acuerdo y están siendo llevados contra su libertad también la objeción de conciencia se convierte en un mecanismo para poder encontrar una salida a un proyecto de vida que no se corresponde con sus creencias Valerio ustedes tienen esa sesión para escuchar a los militares sobre este asunto sobre cómo realizan sus procesos de incorporación y también hablar de la objeción de conciencia ¿qué esperan ustedes que salga de esa sesión? Bueno nosotros esperamos poder hacer una serie de acuerdos con ellos porque nosotros si bien estamos dispuestos a escuchar y al diálogo también creemos que hay acuerdos que se deben hacer respetar y cumplir y creo que por parte de las autoridades por parte de Secretaría de Educación de Personería de los diferentes actores que están sentados en esta mesa ha habido disposición pero también nosotros debemos atender al llamado de los jóvenes y citarlos y decir bueno está pasando esto escucharlos escuchar cuál es la versión del ejército y de una u otra manera poder acordar con ellos algo porque si bien nosotros cuando pensábamos el orden del día de la sesión decíamos no creemos que esto se convierta en un debate porque en un debate siempre va a haber una posición u otra y van a tener que tomar posturas entonces si tú estás con los militares entonces estás de acuerdo con que pasen formas inadecuadas y no es así o si tú estás de acuerdo con los jóvenes entonces también estás de acuerdo con que haya no sé faltas de respeto o todas las situaciones que el ejército presenta ¿cierto? Entonces nosotros queríamos hacer un compromiso poder llegar con ellos a unos acuerdos y a unos pactos digamos de convivencia para poder evitar que estos tipos de situaciones se sigan presentando y obviamente pues con el acompañamiento de Secretaría de Juventud Secretaría de la No Violencia Secretaría de Seguridad y Convivencia está también invitado el Metro de Medellín porque se presentaron situaciones problemáticas en las estaciones del metro que es algo que a nosotros nos llama mucho la atención porque por ahí es donde más transitan jóvenes y digamos estos espacios deben respetarse y teniendo en cuenta que la ley establece que no pueden ser sorpresivas no pueden ser tomas sorpresivas entonces todo este tipo de vulneraciones a la ley generan lo que hoy estamos teniendo como problemas en la ciudad con varios jóvenes que se acercan incluso al CMJ a manifestar me están vulnerando mis derechos están pasando por encima de lo que yo debería digamos tener como mis derechos fundamentales y para nosotros es muy doloroso porque así como lo dijo Santi ahora es muy cierto que la generación de jóvenes de hoy quiere cada vez alejarse más de la guerra los jóvenes están cansados del conflicto están cansados de la guerra están cansados de la polarización están cansados de muchas cosas que generan ese blanco o negro porque no pensar entonces en un gris porque no pensar en sentarse a dialogar porque no entonces pensar en informar porque los jóvenes hoy en día no quieren empuñar un arma y no deberíamos nosotros promover tampoco que tengan sí o sí que hacerlo o que lo hagan pasando por encima de sus derechos Secretario el metro las estaciones del metro la campaña que ustedes están desarrollando de sensibilización pues digamos que está ubicada siete puntos tengo entendido y se enfoca principalmente en las estaciones del metro donde se han enunciado ese tipo de prácticas de las llamadas batidas ¿por qué el metro? ¿qué es lo que pasa con el metro? ¿por la afluencia de público? hay un factor que identifica mucho la presencia en el metro tanto de Ejército como Secretaría de Juventud y en general de diferentes expresiones políticas sociales y de procesos formativos y pedagógicos y es la afluencia de público y el tránsito de personas masivo en el metro y realmente también porque reconocemos que el metro es el escenario de transporte de las clases populares y de las clases sociales que más han sido impactadas con los procesos de incorporación y reclutamiento yo me tomé un atrevimiento con el riesgo de recibir críticas por esa visión un poquito como economicista del mundo de economía política pero en la mesa interinstitucional de levantar la crítica al ejército en torno a que entiendo que hay una llamémoslo una matriz de clase en la presencia de ellos en ciertas estaciones y en ciertos espacios públicos y es un asunto también para la mesa también es un escenario para ese tipo de críticas y es ¿por qué no están yo te pregunto Germán ¿por qué no están en ciertas en ciertas estaciones o en ciertos espacios públicos yo soy del norte yo soy de Castilla yo me pregunto por qué están específicamente en Acevedo Tricentenario y Caribe y hay otras estaciones en las que hay una concentración especial donde siempre hay personal del ejército entonces hay un interés en algunos grupos poblacionales que era lo que te decía también quizá también porque en esos grupos poblacionales y de clase se ha posicionado lamentablemente por la ausencia del Estado la falta de oportunidades y el proceso del servicio militar se convierte en una manera de construir proyecto de vida y eso me parece complejo en un país como Colombia porque al final termina alimentando una desigualdad donde las clases más populares alimentan la conflictividad y es un poquito injusto entonces también la crítica la levantamos en la mesa y la hacemos un poquito más empírica ya con la presencia en territorio también para que esos jóvenes que no tienen acceso a muchas oportunidades y que producto de eso creen que el servicio militar es un proyecto de vida porque es la única salida que ven encuentren también otras salidas eso es válido también si ellos creen que es un mecanismo para conseguir trabajo tener un sustento hacerse una carrera y un oficio también porque los jóvenes también hay una búsqueda constante de sentido pues eso es válido y lo respetamos pero que no sea por una obligatoriedad o por contra su voluntad y su libertad que sea una decisión eso creemos que debe ser como la firmeza y por eso también nosotros nos posicionamos en las mismas estaciones Personero usted mencionaba hace un momento en el anterior bloque sobre digamos que las sanciones que pueden ejercerse sobre los mandos militares porque realicen este tipo de prácticas que están prohibidas la procuraduría intervendría en ese caso o sea las sanciones pueden ser drásticas Sí efectivamente ellos son sujetos disciplinables de la de la Procuraduría General de la Nación y al realizar esta práctica se pueden ver expuestos a una investigación disciplinaria y una sanción de la Procuraduría en tal sentido pero también es posible que se vean expuestos a una investigación penal y yo quiero leer el artículo 4 de la ley 1861 de 2017 específicamente el parágrafo 2 que dice por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni operativos o presas para aprender a los colombianos que en ese momento no hayan presentado o prestado el servicio militar obligatorio es absolutamente prohibido lo que quiere decir que cuando ellos realizan esta práctica están incumpliendo una ley de la república están violentando un derecho fundamental y se pueden ver expuestos a sanciones ejemplarizantes por parte de la Procuraduría General de la Nación y por qué no decir que pueden ser objeto de un proceso penal por prevaricato o por acción tranquilamente puede ser hay que ver yo lo que lo que hago a cada rato y quiero apoyar este espacio es llamar al ejército nacional a que estas prácticas que son prohibidas por la ley son prohibidas por la jurisprudencia de la corte constitucional sean totalmente eliminadas del ejército nacional y que se busquen otras metodologías para poder incentivar de que los jóvenes puedan prestar su servicio al ejército y con ello defender la patria defender la república defender la democracia pero no hacerlo para cumplir estadísticas y violentando derechos humanos y derechos fundamentales Valerio usted dijo también hace un rato algo que comenzó diciendo el secretario de las juventudes los jóvenes están cansados de la guerra hemos visto pues en los noticieros vemos cada rato lo que sucede en regiones apartadas del país donde hay presencia de grupos armados ilegales y de como las estaciones de policía el ejército son atacadas constantemente y es una situación muy complicada los campesinos metidos en ese fuego cruzado en zonas insisto apartadas y ya la gente no quiere estar en esto los muchachos quisieran tener digamos que otros proyectos de vida habrá gente como decía el secretario que cree que allí está bien hacer su proyecto de vida meterse al ejército prestar el servicio militar voluntario no obligatorio no más guerra eso es lo que usted recoge de su trabajo como consejera de sus compañeros consejeros y de los jóvenes los jóvenes hoy quieren hablar de cosas diferentes ya los jóvenes están cansados de hablar de los mismos temas de vivir en conflicto a veces nuestros padres y abuelos ya están un poco resignados a lo que les tocó vivir pero nosotros sí soñamos con construir una Colombia distinta incluso una Medellín distinta y desde ahí se ha empezado a trabajar y me llamaba mucho la atención cuando llegó este tema a la mesa porque es realmente la preocupación de qué va a pasar con esos jóvenes ahora el personero decía algo muy importante leyendo pues el artículo de la ley que a mí me llama mucho la atención es que no se trata de que los recogimos y los soltamos entonces no hubo fallas no, el procedimiento y las formas y repito es muy importante porque desde el hecho de que tú vayas indebidamente lo tengas así sea cinco minutos es suficiente para ver una vulneración del derecho entonces a mí me parece importante digamos hacer un llamado a que se respete todo esto como he sido recurrente en el programa del día de hoy pero también a que nosotros entendamos que los jóvenes hoy están pensando cosas diferentes hoy los jóvenes tienen necesidades diferentes hoy los jóvenes están hablando de temas completamente distintos que antes no se hablaban o que la gente ya estaba resignada que así debían ser las cosas en el país creo y estoy completamente de acuerdo de que debe haber garantías para que los jóvenes que quieran ir a prestar servicio tengan esas garantías para que se pueda cumplir entonces esas metas o reducirlas o qué sé yo para que los militares tampoco tengan que sentirse en ese acorralamiento pero también es un llamado a decir bueno por más acorralado que tú estés que estás contribuyendo al país yendo a un lugar de manera inadecuada a tomar unos jóvenes sea que después los sueltes pero eso no es como decir lo hicimos de manera mal pero nos lavamos las manos diciendo que ya los soltamos y qué pasó entonces esas horas qué pasó ese tiempo cuántas veces se va a tener que presentar eso en nuestra ciudad para que ellos digan esto está mal hecho desde el inicio desde la forma como empezó a hacer el proceso está mal y los jóvenes eso es lo que critican eso es lo que los jóvenes quieren decir en el consejo municipal ellos decían nosotros no queremos hacer un llamado a los problemas al conflicto a la guerra queremos hacer un llamado y una invitación a poder construir desde la paz desde la tolerancia desde el respeto pero no más desde la guerra hay un asunto secretario que vale la pena pues traer aquí a la mesa escuchando a Valeria de las horas que pasan estos muchachos cuando son digamos que retenidos en esos camiones se los llevan allá donde está la zona de reclutamiento y no se sabe cuánto tiempo puede pasar la angustia de los padres de familia un muchacho que salió iba para algún lado a coger el metro y no regresa o iba para su casa y no regresa en muchas horas y la gente la familia no sabe dónde está eso también es es terrible si nos ha tocado vivirlo nos ha tocado también que a través de nuestra línea de atención y el SATMED que también la oportunidad como para que los televidentes lo conozcan tenemos un sistema de alertas tempranas que recoge este tipo de alertas y a través del cual nos articulamos con personería está en la página web de la alcaldía de Medellín y se llama SATMED con T al medio y muchos padres muchas familias también ha sido traumático algunas de las denuncias los jóvenes se han sido desplazados no a la circunscripción o a la territorialidad de Medellín lo cual ha ido dificultando también la capacidad de atención de las alertas y un poquito de control de los casos el personero también ha estado muy al tanto y de la información pero ahí perdemos un poco la jurisdicción y la capacidad de atenderlos incluso ha habido casos que se los han llevado hasta Puerto Berrío generando mucha más tensión y mucha más angustia y también hay un llamado a los padres a no sólo atender nuestras vías sino a la escucha activa y a la relación más directa y más más sincera con sus hijos y el entendimiento porque así como hemos tenido muchos casos de angustia y entrando un poquito en materia del hecho lamentable del camión del que se refería el personero y del que también ha hablado Valeria uno de los jóvenes tenía a uno de sus padres ahí con mucha insistencia y con una especie de constreñimiento para ser incorporado y pues el pelado o el joven nos señalaba que no estaba muy conforme pero la presión del padre al final también pesó mucho como en el proceso entonces también como hay casos de angustia también hay casos de incomprensión y el objetivo es mantener como un diálogo directo con los hijos para lograr entendimientos muy bien hacemos una nueva pausa rápidamente ya volvemos para concluir este tema hoy en un programa de opinión ya volvemos muchas gracias por continuar con nosotros nos acompañan esta noche para quienes llegan a esta hora a la sintonía suele suceder Valeria Díaz presidenta del CMJ Consejo Municipal de la Juventud de Medellín el secretario de la Juventud de Santiago Bedoya y el personero de Medellín William Jeffer Vivas hablamos hoy sobre objeción de conciencia a propósito de estos procedimientos conocidos como batidas que hace el ejército para llevarse los jóvenes e incorporarlos al servicio militar personero se llevan a los muchachos los llevan hasta allá hasta esta batallón digámoslo así y que pasa ya que han recibido ustedes que les dicen como es el trato y que pasa ha habido casos donde se los llevan realmente a pagar el servicio mediante ese procedimiento bueno los casos que hemos recibido los casos que nos han informado hemos ido hasta los batallones y los muchachos han vuelto con su familia y lógico quedan con la citación que es el deber ser la citación para que acudan a una zona de reclutamiento a definir su situación militar no conocemos no conocemos casos en los cuales jóvenes hayan sido reclutados en contra de su voluntad y se hayan ido cuando estábamos en un break hablábamos un poco y Valeria contó un caso que ocurrió justamente el 7 de este mes de los jóvenes que fueron montados al camión por parte del ejército la información que teníamos que eran alrededor de 8 jóvenes cuando hicimos la reacción llegamos al batallón y había un solo joven lo curioso es que el joven fue reclutado por el ejército en el punto donde tenían el puesto de control o el retén no sé qué nombre darle para no caer en precisiones técnicas jurídicas y lo curioso es que el joven que fue llevado por el ejército desde ese punto allá nos dijo no, yo vine voluntariamente hasta el batallón en lo cual nosotros identificamos que quizás hubo un constreñimiento por parte del ejército a decir que había sido llevado de manera voluntaria otros jóvenes manifestaron en el punto cuando llegamos nosotros que hayan sido citados por el ejército a ese punto a esa estación del metro dijimos pero ¿por qué lo citan a la estación del metro? si tienen que citarlo es al batallón o a la brigada ese no es un digamos que una guarnición militar no, para nada para nada y por eso también le dijimos al metro de Medellín de que no tiene como hacer control el metro de Medellín lo que pasa alrededor de las estaciones del metro pero al interior de las estaciones esto no puede seguir pasando y ya hemos tenido información que había pasado al interior de algunas estaciones y hay un compromiso por parte del metro para que en el interior de las estaciones se respete el derecho fundamental a la objeción de conciencia nos quedan cinco minutos de programa rápidamente secretario hay mucho desconocimiento por parte de los jóvenes de ese derecho de la objeción de conciencia digamos que mucha gente no sabía ni siquiera que era esto si hay un vacío constitucional como repetí en varias ocasiones un mandato de la corte constitucional para sensibilizar un mandato que no se ha ejecutado realmente de manera decidida de ninguna institución y que buscamos cubrir desde nuestra campaña con secretaría de juventud y Valeria finalmente ya hemos hablado de las expectativas que tienen ustedes con esa reunión que tienen programada con la gente del ejército pero hacer veeduría también hacia allá y hacia las labores que desarrolla la administración municipal desde el CMJ ese es nuestro compromiso nosotros tenemos que hacer control y veeduría no solamente a estos temas que tienen que ver solamente con los militares sino también mirar que se ha venido desarrollando desde personería procuraduría secretarías porque para nosotros es muy importante velar porque haya una correcta un hilo conductor en todo lo que se está haciendo una articulación y sobre todo una escucha y abrir los micrófonos a lo que está pasando desde la administración desde los órganos de control pero también que tiene para decir las fuerzas militares y es por eso que nosotros decidimos hacer esto pues dando como esa posibilidad de que se tengan todas las versiones y de una u otra manera construir personero y secretario la mesa sigue allí nadie se ha levantado de la mesa interinstitucional sigue el diálogo sigue funcionando seguimos en la mesa que es permanente tenemos algunas sesiones de manera ordinaria y secretario vamos a invitar a la presidenta para que haga parte de esta mesa en la cual lo que buscamos es que haya un diálogo y articulación entre las instituciones para garantizar derechos fundamentales muy bien se nos acaba el tiempo muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta oportunidad gracias personero gracias a ti gracias por estos espacios estos espacios son muy importantes porque dan la oportunidad de hacer lo que dije en un momento y es formación educación a los ciudadanos porque reiteramos la mejor manera de defender derechos es a través de la educación de la formación una ciudadanía formada capacitada sobre cuáles son sus derechos y los métodos o las formas que existen para poder defenderlos conllevan a que seguramente se defiendan de mejor manera o haya menores violaciones de derechos humanos secretario gracias bueno muchas gracias buenas noches Valeria gracias por acompañarnos muchas gracias a ti Germán y a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver este programa el día de hoy claro que si por supuesto a nuestros televidentes muchas gracias por acompañarnos cada ocho días miércoles cada ocho días miércoles ocho de la noche por Telemedellín Aquitáez feliz noche un saludo que se ha